Amigos, me compré todos los sándwiches de miga del mundo Los voy a probar todos y los voy a raitear Y al final del video, mezclo todos los sándwiches y me los como Quiero aclarar, yo los únicos sándwiches que como son los sándwiches de jamón y queso y los de jamón y huevo Por lo que hay sándwiches que no sé ni lo que son Y que cuando los pasé al Tiber Maker, los pasé con los que yo creía que eran O sea, capaz a uno le puse palmito y de otra cosa No sé lo que, o sea, no sé, no sé identificar O capaz le puse algunos salames y de otra cosa que no es salame Pero bueno, ustedes me van a ayudar a identificarlos por las dudas Y nada, eso Vamos a empezar Voy a empezar con este Voy a empezar con este ¿Alguno sabe qué es? Yo sé Creo que es jamón crudo, ¿no? ¿Esto? Creo que es jamón crudo Es queso y jamón crudo, si no me equivoco Así que vamos a probarlo Ok, no está tan mal Está un poco raro el jamón Lo siento como agrio Pero entiendo por qué es jamón crudo, ¿no? Me imagino O algo así Pero yo creo que si yo tuviese hambre Y sería el único sándwich que hay Me lo comería O sea, ni siquiera con hambre Capaz si te van a picar algo Es el único sándwich que hay Me lo comería Me parece que está bien el de jamón crudo Lo banco Me parece bien Ok, esto es jamón, tomate y lechuga No sé ni que existía esto Esto es una novedad para mí Eh, vamos a ver qué onda Ok, no está mal No, igual no está tan bien, eh No me convence este Este lo voy a contar Porque no me convence Primero, la lechuga No sé, es rara Estoy comiendo una hoja No sé No banco la lechuga O sea, me gustaría que me guste Porque siento que es sano Pero no la banco O sea, siento que estoy comiendo una hoja O sea, siento que estoy agarrando un árbol De la plaza y haciendo así No me copa Y siento que no me No me satisface el hambre Siento que estoy comiendo pan nada más Realmente O sea, no tienes sabor Casi nada, eh Así que no banco El de jamón, tomate y lechuga No lo banco No lo banco Le voy a poner no me convence No lo banco O sea, no me parece feo Pero no me convence Prefiero cualquier otra cosa No me convence Les soy sincero Bueno, a ver cuál es este, boludo ¿Este qué es? Uy, espera, los top tier O sea, los que me gustan a mí Quiero dejar para el final Quiero poner algo que no me guste Por ejemplo, esto ¿Esto qué es, boludo? Esto yo no sé lo que es Mirá lo que es esto ¿Qué es esto? Esto es queso y choclo Pero tiene algo más Además de choclo, ¿no? No, choclo y huevo ¿Qué es eso? ¿Tiene choclo y huevo o no? Porque tiene algo blanco también Choclo cremoso, ¿eh? Bueno, nunca lo probé realmente El de este sánduche Voy a probarlo ahora Ok, no está tan mal No me gusta la textura del choclo Que son todos pedacitos desparramados Decían para comerlo es un quilombo, boludo Mirá, lo agarré simplemente Y ya está todo roto Me chorrea choclo Eso no lo banco Siento que es un quilombo comer esto Siento que se te escapa por todos lados O sea, miren el plato Donde tengo todos los sándwiches Ahí, lo único Lo único que está roto Es acá, el choclo este Es una... Es medio verga esto Que se desaga Pero no está feo Acá jugamos... No, jugamos todo No solo el sabor Pero no está mal Pero claro, no me convence realmente No me convence No me convence No me convence Me resulta raro Me parece un gusto como forzado Como bueno, metámosle cualquier cosa A ver, ¿qué le puedo meter? Choclo Le metamos choclo Porque sí No sé, no tiene sentido No lo banco el de choclo No lo banco el sándwich de mía de choclo Chau, lo dije Probemos otro Ok Este es otro Creo que similar al de choclo Es como A ver, ¿qué le puedo meter a un sándwich de mía? Aceituna Aceituna Vamos a meterle de onda aceituna Siento que es reforzado Como bueno, vamos a meterle lo que venga Totalmente un sándwich de mía se vende Porque el sándwich de mía Vamos a meterle cualquier cosa No lo banco Tampoco banco las aceitunas No me gustan las aceitunas Ni las empanadas Ni la pizza ¿Por qué le ponen aceituna a la pizza? Si yo quiero comer el pedazo de masa con queso Boludo, no quiero comer el aceituna No banco las aceitunas Soy anti aceituna, boludo Espero igual que me guste el sándwich Capaz me termina re gustando Veamos No, malísimo 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 No Entre comer esto y comer aceituna sola No tiene diferencias O sea, esto no es un sándwich Esto es como como una aceituna No tiene sentido No se siente ni el sabor del queso Ni del pan Nada, es aceituna Para mí, este El sándwich de aceituna debería ser ilegal, boludo Esto no se debería Deberían prohibir hacer este tipo de sándwiches, realmente No lo banco para nada La aceituna debería ser ilegal A ver, ¿este qué es? ¿Esto? ¿Qué es esto, boludo? ¿Me pueden decir qué es esto? Yo le puse palmito 2 Pero no sé lo que es Bueno, no es palmito El palmito tiene salsa golf Esto tiene mayonesa ¿Qué es esto, boludo? Yo le puse palmito 2 ¿Esa naná? Ok, me parecía que era otra cosa Ok, jamón y naná O palmito 2 Según yo Pizza con piña o sin piña Me parece la discusión más de boludo esa Puedo también Soy anti preguntas Pizza con piña o sin piña Chocolatada de cono sin azúcar Hermenalesa de carne o de pollo Cateo ese tipo de preguntas Me parecen re boludas De gente que Ya me lo preguntaron 50 veces Es una conversación recontra recurrente No sé, es como Dejá de preguntar a boludeces, boludo No sos el primero que pregunta eso No sos tan ocurrente, ¿sabés? O sea, podés buscar unas preguntas más interesantes para hacer No banco esas preguntas Las preguntas de boludos no las banco No las banco Cuestión Jamón y ananá Creo que nunca probé la ananá ¿Será alérgico? No tiene sentido esto Esto no tiene sentido No tiene sentido Esto no parece una mucha de mierda ¿Qué mierda es esto, boludo? Ilegal Ilegal Debería ser ilegal hacer esto Realmente Palmito 2 Ilegal totalmente No tiene sentido En cualquier cosa Boludo, no sentí ni el gusto del pan No sentí ni el gusto del jamón No sé qué mierda tenía Tenía ananá nomás No tenía otra cosa O sea, sentí el gusto de ananá nomás Decepcionado Ilegal Ya que tanto hablamos del palmito Vamos a por el palmito El verdadero El que tiene salsa golf Este tiene salsa golf Voy a probarlo No sé si probaré una vez palmito tampoco, ¿eh? No me suena ¿Será alérgico? Ah, repesado No lo banco No lo banco No lo banco No lo banco No sé Tiene sabor re raro, boludo ¿Quién come esto, boludo? ¿No pueden comer cosas más normales, boludo? ¿Sabe un che de jamón y queso, boludo? ¿Qué es esto? Este intento de hacerse leche comiendo palmito, boludo Jamón y queso y nada más, boludo Dejen de vender a los etchis Como en cualquier piloto de, boludo No banco No banco el palmito No lo banco Ilegal Ilegal ¡Pum! Voy a probar uno rico porque yo estoy harto de Voy a probar uno que Yo ya sé el sabor de esto Y sé que esto es El sándwich más épico De la historia Jamón y huevo, amigos Jamón y huevo El sándwich más épico De la historia Este es el mejor de todos Es como el de jamón y queso Pero no tan seco Es épico El mejor de todos Jamón y huevo El mejor lejo Es como el de jamón y queso Pero mejorado, boludo Lo banco totalmente Jamón y huevo Le mando un saludo al que inventó El sándwich de mía De jamón y huevo Le agradezco Jamón y huevo Sea para épico Es épico Legendario De los mejores sándwiches de mía Que existe Un saludo enorme Esto debe ser lo más ilegal O sea, si el de palmito Y el de aceituna Es ilegal Esto tiene que ser Pero Esto no tienen que dejar pasar O sea La aportación de esto Debe ser ilegal O sea, no deberías poder Caminar con esto No podías tenerlo en tu casa Deberían arrestar A las personas Que comen esto O que lo tienen simplemente Lo ven, ¿no? Lo ven, ¿no? Esto tiene que ser Ilegal Le pido por favor Ilegalicemos esto Ilegalicémoslo Jamón y roquefort Amigos Fue un placer Estar con ustedes Voy a comer rápido No puedo No estuvo tan mal igual O sea No que estuvo rico Me refiero que Pensé que iba a sufrir más Me acuerdo cuando probé La empanada de roquefort Que fue Pero lo más Lo peor del mundo Por suerte el pan O sea, tiene buena cantidad de pan Como que No me hizo probar tanto el roquefort O sea, sentí el gusto de mierda Del roquefort Tengo un aliento a mierda Ahora mismo Pero Pensé que me iba a hacer vomitar O que no lo iba a poder tragar Y lo he logrado Pero no me gusta Para mí debería ser ilegal O sea, fue el peor que probé O sea, el más feo de todos Lo soporté Y lo pude tragar Así, igual roquefort Ilegal Pero el más ilegal de todos Debería ser el roquefort Fuera de acuerdo Esto debería ser totalmente Ilegal Ilegal Bueno, vamos con el Con un clásico Jamón y queso, señores Al que no le gusta esto Que no te gusta esto También debería ser ilegal Este es el más épico No es el de jamón y huevos Pero son épicos, boludo Son los únicos que te van a comérmelos todos Pero no lo voy a comer todos Porque acabo de cenar Y nada, me voy a llenar mucho más Pero fuera de acuerdo Épico este Jamón y queso Totalmente Se va para épico Jamón y huevo Jamón y queso Lo mejor es Sanguchitos de miga De la historia ¿Me puede decir qué es esto? No sé qué es esto, boludo Yo le puse que era salame Pero no estoy seguro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Yo le puse salame No sé qué es Es salame Confirmamos que es salame Vamos a poner el de queso y salame El salame de por sí No es algo que me guste ¡Ahora no te lo comas! ¡Es una trampa! No está tan mal No lo comería Realmente No sé lo que comería Pero lo banco Lo banco Haciendo que el salame Hace un buen reemplazo Del jamón Como que tiene sentido Que sea un sánduche De salame y queso Lo que no tiene sentido Un sánduche de aceituna Y queso O sea, esa cosa Es una pelotude El salame no me convence Pero lo banco Lo banco Porque a mí personalmente Me gusta el salame Pero lo banco Como sánduche Y lo banco Está bien No debería ser ilegal Para nada Es personal mío Que no me gusta tanto el salame Esto no sé qué es Yo supuse que era tomate Morrón Capaz es No sé qué es esto Alto asqueroso Pero no sé cómo mostrarles Boludo No sé lo que es ¿Puede ser un sánduche De jamón y morrón? ¡Sangre! ¡Sangre, Ivana! ¡Ay, mi estoración! ¡Parada, flaco! Yo creo que es morrón O sea, realmente No tengo recuerdo De haber probado el morrón Yo voy a decir que es morrón Y jamón Y lo voy a probar No me gusta No me gusta Lo siento muy aguado Como muy Muy húmedo No me convence No creo que debería ser ilegal Porque tampoco es que es feo O que no tiene sentido El sánduche en sí Pero es muy húmedo Personalmente no me gusta Voy a poner que no me convence Pero no te gusta nada, Ivana Bueno Bienvenido a mi mundo, boludo Como las cosas más normies del mundo Como jamón y queso Como empanadas Milanesa Pizza Amorguesa Welcome to my life Queso Y tomate, amigos Bueno, probemos El queso y tomate No me convence No me convence Tomate que eso tampoco me convence, boludo Bueno, así que una tier list No me terminó de convencer Bueno, pero Sé como todo ser humano y bien Le gustan las cosas Tipo Las que tienen sentido Que sean hechas, boludo No tiene sentido Lo de aceitona no tiene sentido Lo del roquefort no tiene sentido Lo del palmito menos O sea Y esto te puede ya gustar Pero bueno A mí no me gusta personalmente Pero bueno Esto es normal que te guste Yo qué sé Lo mezclo todo y me lo fomo Bueno, amigos De momento Nos vemos todos Y comerlos